¡Suscríbete! 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 ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Con frío y dolor yo no quiero sufrir más Tanta ira inútil fue ya A casa he de volver Lo tengo que arreglar Mañana un nuevo día será Vamos a casa ahora Plaga las garras Plaga Plaga Quisiera ayudarte Y verte transformarte Pero no es posible Adrian ya no Muy débil estoy No hay alimento en mi interior Me agoté Mi energía se acabó Plaga ¿Qué hice? Espera Te ayudaré ¿Ah? 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 Feliz Navidad te desea, Marinette Es increíble Te vas a reponer ahora, Plaga ¿Oíste eso? Es Navidad Feliz Navidad